Con salsa Oye, vale, deja eso Mira que nadie sabe cuánto cuesta la pita Como un cigarro acaba, se te apaga enseguida Cuánto sabor se escapa, desperdicias y tapas Cuánto sabor se escapa, entre el humo y el gol Respira que de tu boca ya no salgan mentiras Desecha los argumentos que no tengan sentido Dime al otro amigo, grita la salsa arriba Celsas y drogas no Celsas y drogas no Celsas y drogas no Celsas y drogas no Camina a México Chavos metiendo duro a esa cosa cuidado Que con el tiempo seca, te acaban y arruinan Cuánto dolor esconde, lo que vale ser hombre Cuánto dolor esconde Despiértate de que cierre la puerta y sienta cabeza Que no te pierdas, busca la salida Dale una mano a tu alma perdida Baila y que todo sepa Porque la salsa es vida Celsas y drogas no Celsas y drogas no Celsas y drogas no Celsas y drogas no Salsa, quiero salsa, salsa lo gasto Salsa, quiero salsa, salsa lo gasto Salsa, quiero salsa, treinta de ribo y veinte de cuero Salsa, quiero salsa, tenga la droga te digo que nada te enseña eso Salsa, quiero salsa, una bocada, un sonido y ponte a bailar Salsa, quiero salsa, la vida es ritmo, plan, tutu, cupla, cupla Cuida lo que tienes, baila y te conviene Cuida lo que tienes, baila y te conviene ¡Suéltala! ¡Cordenación! ¡Ciano, conciencia! Salsa, quiero salsa No te equivoques, cuidado Salsa, quiero salsa En las paredes está pintado Salsa, quiero salsa Salsa, salsa, sí Drogas, no, 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 no Salsa, quiero salsa Si tú vacilas la clave Allá está en la salvación Baila la salsa 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 Me gustaron el comer Y me sirvieron el alcohol Yo le dije no señor He perdido el apetito Baila la salsa 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 Gracias.